¿O nos puede dar permiso de grabarla a nosotros? Sí, claro. Sí, no sé cómo se les pueda dar yo el permiso para que la grabe. Pero yo aquí ya la estoy grabando, ¿eh? ¿Alguien sabe cómo que nos da la administración? Porque yo la quiero grabar, pero dice que el hospedador de la reunión tiene que dar el permiso. Sí, pero... ¿Y una pregunta, Inge? ¿Los otros videos de la clase de las tres pasadas? Ajá. Apenas la estoy empezando a mover. A ver, déjame ver si puedo aquí. A ver, voy a pausar. No. Ahora creo que ya se me escondió la... para que siga grabando esto. No, lo está grabando. Lo está grabando. Sí. ¿Con algún color específico de subrasante o del mismo de lápiz? Este, yo les puedo... Ahora sí que ya que tengan ustedes bien al lápiz, primero al lápiz, ya que lo tengan bien definido, entonces sí ya pueden cambiar colores, ¿eh? El color que ustedes quieran meter. Pero primero defínalo bien con un lápiz, les decía, con un lápiz suave. Y después ya lo pueden remarcar, si quieren, con un lápiz de color rojo, por ejemplo. Ok. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, ya todo claro. ¿Quedó claro más o menos esto? ¿Cómo tienen que...? Entonces, acuérdense que tienen que buscar... El nivel de su rasante, y es el que van a colocar aquí, ya sea que quede arriba, que quede abajo, o que quede aquí sobre el terreno. No importa. Ustedes la plantilla, la van a colocar exactamente en el punto donde esté la rasante de su perfil. Por eso es importante tener las cotas. Esta es la cota de mi terreno, y esta es la cota de mi rasante. Ok. Y entonces coloco mi plantilla, y ya nada más, como un geocer, remarco, hasta que cruce con el terreno natural. Yo tengo que mover la plantilla de tal manera que siempre busque que cruce con el terreno natural. Ya sea que le dé la vuelta a 180 grados, o que la mantenga en la posición original, que la esté colocando. ¿Sí está claro? Inge, pero de lo que me di cuenta es de que con la plantilla no queda muy exacto que, digamos, por los cortes, ¿no importa? ¿Cómo no? Muy exacto. Tiene que quedar. Sí, o sea, tiene que, tú tienes que prolongarla. Si es necesario, esa línea. Prolongar la línea hasta donde corte el terreno natural. O a lo mejor te vas a pasar, te vas a seguir de paso. Pues no, no le hagas caso allá. A donde corte, ahí vas a poner tu punto. Y hasta allí vas a pasar nada más. Ok. O sea, no importa. Aquí, por ejemplo, mira, si yo le doy la vuelta, esta línea quedaría por acá bien prolongada. No, 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 no. O sea, yo no me voy a ir hasta allá, hasta el cielo. ¿Sí? Me voy a quedar exactamente a donde corte el terreno, hasta allí va a ser nada más. Y el área que voy a calcular es el área que está aquí exactamente abajo del terreno natural. En este caso, todo esto es corte. Entonces, yo voy a tener aquí, acuérdense que vamos a tener terraplén. Va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque no tengo nada. Todo va a ser corte. Entonces, donde sí voy a tener va a ser el área de corte. Va a ser igual a un cierto valor. ¿Sí está claro? Aquí sí va a tener un valor, esta área de corte. No sé cuántos metros cuadrados me vaya a dar cuando yo calcule. ¿Sí? Esta área bajo la curva que tengo aquí bajo esta línea de terreno. ¿Cuánto va a ser en metros cuadrados? ¿Sí está claro? ¿Profe? ¿Sí? Y entonces, este, marcamos, sería el contorno de la plantilla, ahí sobre la sección. Sí. ¿O lo marcamos igual con lápiz o con otro color? Igual con lápiz. Ok. Yo aquí les recomiendo que sea con lápiz. Hasta que no tengan ya bien seguro que son sus líneas, entonces sí remarcan con otro color si quieren. Pero mientras no, manejenlo todo con lápiz. Y con un lápiz cero, este, un lápiz que sea suavecito. Que lo puedan borrar en un momento determinado por si se equivocaron. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí está entendido más o menos? Sí. Inge, ya sé cómo grabar la sesión. A ver, dime. En participantes tiene que abrir la pestañita que está abajo, de participantes. A ver, aquí está. Ajá. Y luego le van a salir todos los nombres de mis compañeros. Cuando sea eso. A ver, aquí está. Va a presionarle en el más, y ahí dice permitir grabar. Aquí, ¿dónde dice? Más, 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 ¿dónde? Al lado del nombre de cualquier alumno, dice más. ¿Quién quiere grabar? A ver, dice. Jonathan Rodrigo. ¿Jonathan? A ver. Jonathan Rodrigo. Aquí dice más. Islas Guerrero. Aquí dice más. Ahora, ¿dónde? Dice permitir grabar. ¿Será este? ¿Será este? Ah, este. Este. Ya, Inge, ya. Ya la voy a grabar. No sé si alguien más quiera grabar también. A ver, no sé. A ver, ¿quién más? ¿Quién? Pichardo, Laura. Pues acepta todos para que no haya ningún problema. Pero que compartan el video mejor, ¿no? Sí, mejor, para que no haya problemas, ¿no? O sea, que lo grabe, que lo comparta. ¿Vale? Ah, que lo grabe Jonathan y ya que nos pueda compartir de alguna forma por el Drive o por WhatsApp. Sí, yo se los mando. Si quieren, bueno, igual sería al menos dos para que no haya problema por si se tardan en subir o algo así. A ver, entonces, me decía Pichardo, no la veo. Por aquí. No. No. Aquí estás, ya. Aquí es compartir. A ver, ¿sí? Chécale, si ya estás grabando. Pichardo. No, Inge, me aparece que necesito permiso de... Ya la estoy grabando. Ya te me desapareciste. No te veo. No, todavía no. No te veo. Hace rato te di la entrada. Aquí estás, Pichardo. Sí. Aquí está, mira, más. Sí, permitir. Ahí está. Ah, ya. Ya me apareció. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Otro más? A ver, ¿otro más? ¿A quién? Aguilar Cruz, Inge. ¿Aguilar Cruz? Para que luego se les compartes a tus compañeros. Sí, sí, sí. Ya me dejó, ya me permitió grabar. Ya estoy grabando. Perfecto. Ok. Sí, aquí ya tienes aquí la... Ok. Bien. Y ya comparten, por favor, los demás. Inge. Bien. Entonces, ¿sí está claro cómo quedó esto? Bien. ¿Cómo vamos a calcular el área? Sí, miren. Vamos a calcular el área de la siguiente manera. Si yo tengo, por ejemplo, aquí, ya mi sección. Si ustedes tienen una serie de cuadritos a cada metro. A cada metro ustedes van a tener los cuadros. Igual. Bueno, en este tramo de cada metro, en este tramo de aquí. Ustedes lo que van a hacer va a ser, miren, yo voy a hacer lo siguiente. Ustedes van a tomar en el primer cuadrito que le corresponda, por ejemplo, aquí. Nada más la distancia que hay de aquí, del terreno, a donde está su línea de corte de la plantilla. Esta pequeña distancia. ¿Ok? Y esa distancia ustedes la van a meter aquí abajo, en una línea. Es decir, si aquí midió, no sé, x valor, aquí voy a poner yo una línea que tenga exactamente la medida de ese valor. Entonces, yo voy a tener aquí, no me dio, no me dijo. A ver. Yo tomo la medida de aquí, de este pedazo. Y esa medida yo la voy a poner aquí. Que a lo mejor me va a dar una cosita así chiquita. ¿Ok? Que es la primera. En la siguiente va a ser lo mismo. Yo voy a tomar mi medida desde a partir del terreno natural, a donde está el corte de mi plantilla. Aquí. Esa, esa también me la voy a llevar. ¿Sí? Y la voy a sumar, se la voy a sumar a esta de acá. Se la voy a sumar ahí. Ahí la voy a poner. ¿Sí está claro? Que sigue al siguiente cuadro lo mismo. Es decir, yo me voy a llevar esta distancia. ¿Sí? De cada cuadro. Y lo voy a ir sumando en la parte de aquí abajo. ¿Sí? Me llevo a otra distancia. ¿Sí? Pensando que esta es la distancia que me dio el terreno. Del terreno aquí a donde está mi plantilla. Y las voy sumando. Todas, todas. Esta está muy grande. Esta es más chiquita. Bueno, me la llevo. Y la voy sumando aquí abajo. Voy sumando. Esa distancia. Al final ya tengo todas, todas, todas estas que están aquí. ¿Sí? Ya van a estar sumadas. Entonces, todas me van a dar. ¿Sí? Como si fuera una sola línea. Una cierta medida. Ya las voy sumando todas ellas. Y al final, a lo mejor me va a decir, son 30. Lo que mide de acuerdo a mi escala. Acuérdense, es medida. En escala. En la escala que ustedes estén trabajando. ¿Sí? Me dice, son 30. Bueno, esto me va a representar 30 metros cuadrados. Entonces, el área que yo tengo aquí, en este caso, que voy a terraplenar. Entonces, voy a tener que el área del terraplén. Es igual a 30 metros cuadrados. ¿Sí está claro? ¿Se entendió? Y esas líneas verticales. Son las de tus cuadros. Tus cuadritos que tienes. Que cruzan. Por eso dije, aquí son los cuadritos. Entonces, va a ser un aproximado, ¿no? Sí, va a ser un aproximado. Pero va a ser un aproximado. ¿Sí? Que va a estar muy cercano a lo real. Ah, que sí. Recuerda los cuadritos que tenemos, ¿no? Exactamente. En cada cuadrito. Miren, cada cuadrito. Que ustedes tengan. La línea. Ustedes, la medida que van a tomar es esa. Esta. Y la voy a sumar a la que sigue. Y la voy a sumar a la que sigue. Y a la que sigue. Y aquí es más chiquitita. Bueno, también la voy a sumar. Es decir, voy a ir sumando todas, todas, todo, todo. Esto de aquí. Sí. Nada más que aquí hay un pequeño detalle. Aguas. ¿Ok? En las esquinas. Miren, aquí en las esquinas. Me van a dar triángulos. Del otro lado también voy a tener un triángulo. ¿Ok? La medida que me dé aquí la voy a tomar nada más a la mitad en los triángulos. Y ya todas las demás es la medida completa. Entonces, nada más en las puras esquinas. ¿Sí? Que se me forme un triangulito. Son las que voy a tomar la mitad nada más de la medida. Si aquí me dio un metro, nada más voy a tomar medio metro. Si en esta de acá ya me dieron más, bueno, voy a tomarlas lo que me dé. O sea, estas sí no las voy a reducir. Nada más reduzco exclusivamente las de las orillas, que son triángulos. Entonces, a lo mejor aquí se me va a reducir, a lo mejor a 29 metros. Entonces, vamos a pensar que ya le estoy quitando las orillas. Entonces, me va a decir que mi área va a ser de 29 metros cuadrados. ¿Sí está claro? Entonces, preferentemente lo vamos a dejar en números cerrados, ¿no? En números cerrados. Pues sí, a lo mejor te puede dar 29.5, no sé. ¿Sí? Pero no hay problema. O sea, el área es muy aproximada a lo real, ¿eh? Esto es muy aproximado a lo real. Bueno, es para tener una idea, ¿no? ¿Mandé? Es para tener una idea un poco más exacta. Sí, si quieres una medida precisa, tendrías que utilizar otro método. ¿Ok? Si quieres tú tener una medida muy precisa. Pero realmente no hay mucha variación, no hay mucho problema que te varíe tantito. Sí. Sí, un metro, un más menos un metro, no hay ningún problema. ¿Ok? Se va compensando estos valores. Ajá. ¿Alguien más? ¿Se entendió? Ok, gracias. Ufé. Sí. Entonces, debajo de cada sección, ¿ahí dibujamos la línea hasta abajo? No, esta no necesitas dibujarla, pues ya tienes tú tus cuadritos. No, no la línea de todas las sumatorias. O eso nada más lo hacemos en la calculadora. ¿La pueden hacer ustedes? Sí. Lógicamente, ahora, lógicamente aquí a mano, vamos a llamarlo así, lo vas a tener que realizar de esa forma. Si ya utilizas el AutoCAD, pues allí sí, te va directamente el área, la puedes calcular ahí, te la puedes calcular rápidamente. Nada más le das la figura y rápidamente te la calcula ella. Sí, pero aquí en este caso es para que ustedes sepan también que no necesariamente, ¿verdad? Necesitamos tener la computadora para poder calcular el área. El área la podemos calcular de esta manera y es válido. La SCT, ¿sí? Lo acepta de esta forma que se puedan calcular las áreas. ¿Alguna duda? ¿No? Y que todo bien. ¿Todo bien? ¿Claro? Sí. Porque a ustedes les va a corresponder ya hacer la talacha, ¿sí? De todo su trabajo. En partes va a haber, ¿sí? Cortes. O en partes va a haber terraplén. Acuérdense, podemos tener las dos. Y si tenemos aquí va a decir área de corte, tanto. Área de terraplén, tanto. O sea, aquí se van a aparecer en todas las secciones el área de corte y el área de terraplén. Aunque valga cero. Ok. Esto tiene que aparecer en todas las secciones. ¿Sale? Sí. Ok. A ver, déjenme ver si puedo abrir otro archivo. Permítanme. A ver. Ahorita les comparto. Está abriendo el archivo ahorita. Se tarda un poquito, pero a ver si. Si lo abre. A ver, ya lo abrió. Déjenme ver si se los puedo compartir. Sí, aquí está. Sí. ¿Sí lo ven? Jóvenes. Sí. Es un plano en AutoCAD. Si ustedes lo pueden ver. Es un plano en AutoCAD. Sí. Aquí están las secciones. A ver, déjenme ver si me permite. Ahí está. Miren, por ejemplo, este es un trabajo de un compañero de ustedes. En las cuales, sí, ustedes pueden ver su sección tipo. La sección que le está proponiendo para este camino. Por ejemplo, aquí dice, miren, el bombeo 2% lleva su base, lleva una capa de mejoramiento, una capa subyacente. Y aquí está en qué proporción de material. Sí. La está proponiendo, ¿no? Dice graba al 60% en la subbase y arena al 40%. Eso es lo que ustedes van a hacer en su plano. Van a hacer una sección tipo, de esta forma, del camino que ustedes hayan elegido. Por ejemplo, tiene aquí, ¿sí? 6 metros de calzada y 7 metros de corona. Entonces, esto, ¿sí? Se puede decir que es un camino tipo C. ¿Ok? Lo está haciendo aquí a una escala. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, aquí tiene todas sus secciones. Pero aquí, si ustedes ven, no están trabajadas. Es decir, no, las tiene terminadas. Nada más agarró y puso la plantilla al garete. Pero no hizo el recorte que tenía que haber hecho. ¿Sí? Acuérdense que la plantilla tiene que cortarse cuando llega aquí al terreno natural. Y todas sus plantillas están así. Se pasó con esta línea y con la otra línea de acá. Entonces, todas se tienen que, ¿sí? Cortar cuando lleguen al terreno. Bueno, por ejemplo, este es un terraplén. Aquí está la plantilla. Coloca la plantilla. ¿Sí? Y la voy a hacer más grande. Aquí está la plantilla. Coloca su plantilla, que es esta. ¿Sí? Pero aquí debe haberla cortado. Donde está el terreno natural. Y del otro lado también. Entonces, ya queda nada más exclusivamente el área que ustedes tienen que calcular. Es esta, que está abajo de la plantilla. Aquí es un terraplén. ¿Sí está claro? ¿Sí es lo que queremos nosotros? Sí, es lo que ustedes van a hacer. Es decir, yo voy a tener esta línea. Sí, esta línea. Sí, la tengo que recortar aquí en el terreno natural. Aquí. ¿Ok? Esta otra línea del otro lado. Sí, es la que ustedes también van a recortar hasta el terreno natural nada más. ¿Ok? Así es como debería de haber quedado la sección. Entonces, el área que yo voy a calcular, pues va a ser ahora esta área que está aquí abajo. Y esta área va a ser de terraplén. En cada sección, es lo que ustedes tienen que hacer. Miren, por ejemplo, aquí está 1744. ¿Sí? Y de este otro lado, tenemos nosotros la 1738. ¿Ok? Y aquí la línea central es 1741. Esto es lo que ustedes van a hacer en cada una de las secciones. Entonces, les decía, este joven, ¿verdad? Entregó el trabajo, pero, por ejemplo, aquí en esta otra. Este es un área de corte. Si ustedes ven, también prolongó la plantilla hasta... ¿Sí? Y sobre la gripa mismo. Está de más. Entonces, hay que cortarla en el terreno natural. ¿Sí? Del otro lado, lo mismo tiene que cortarse en el terreno natural. Hasta ahí nada más. Porque mi sección va a quedar de esta manera. En mi caso, no se ha hecho vos, por favor. En corte. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Dudas? ¿Alguna duda? No, profe. Entonces, esto también lo vamos a hacer en... Así es. Sí es correcto. Y ya podríamos ir haciendo igual este... Sí. Sí, también. Ya lo pueden. Miren, ustedes, si ustedes ven, aquí está, miren. Cadenamiento. Ajá. Aquí está, ya marcó que es corte. Lo único que les faltaría es poner aquí abajo, área de corte y área de terraplén. Y ya tendría completo. Aquí está el centro. Aquí le faltó su centro de línea. El CL. ¿Sí? Sí, y aquí están, lo que sí puso fueron las cotas correspondientes aquí. Inge. Sí. ¿Y será de este que usted nos brindó o vamos a buscar otro porque, pues... Bueno, del que nos dio nada más tiene hasta un kilómetro. Sí, nada más va a ser de un kilómetro. Pero, ¿lo hacemos del que nos dio o buscamos otro proyecto? Del que yo les di, es del mismo, exactamente lo mismo, que ya tienen, que ustedes van haciendo a mano, lo van a hacer en el AutoCAD. ¿Ok? Ok. ¿Podrías ver el perfil? ¿Y este nos puede enseñar el perfil? Sí. A ver, permítame. Miren, estas son las secciones, que les digo que no están completas. Debe de llevar su cuadro, miren, aquí está el cuadro de referencia. Sí, el camino, el nombre del camino, el plano que tiene, sí, aquí tiene el nombre del camino, donde está ubicado. Son secciones, esto les sobra lo de verticales, esto no debe ir vertical, nada más debe decir secciones o secciones de la carretera. Luego, le está metiendo el logotipo, la carrera, sí, la materia, los alumnos que participaron en este trabajo, sí, la fecha. Mira, el que se ejecutó y su escala. ¿Ok? La escala que tiene aquí, 1 a 500 en metros. Entonces, este es el cuadro de referencia que ustedes tienen que poner, por lo menos con esto, o le quieren meter más datos, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, sí, aquí tienen, por ejemplo, un espacio donde pueden meter, si quieren, hasta el croquis, aquí, o acá arriba, donde quieran, ¿no? El norte, que no se les olvide, acuérdense que deben llevar el norte también de su plano. ¿Sí? Aquí es importante, pues, quién los elaboró y no se les olvide, porque muchas veces me entregan los planos y ni siquiera sé de quién son. O muchas veces vienen con el nombre, ¿verdad?, del compañero que se los pasó. Entonces, pues, no, sí, adelante, sí, dime, sí, ¿quién me estaba hablando? Ya no preguntaron nada, se les cortó por ahí. Bien, este, por ejemplo, es el perfil de este camino, este es el perfil. Bien, se supone que este es el perfil del camino y esta, de acá hasta arriba, es el diagrama de masas. Miren, aquí ustedes ven, es la curva masa y aquí se supone que es el terreno, el perfil del terreno y sus curvas verticales que lleva, con sus datos correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, esta es la curva número 4, es una curva en columpio, con su velocidad de proyecto, donde está el PIB, el PSB y el PTB, ¿sí? De cada, de este, de esta curva vertical. Está muy leve, no se alcanza a notar, ¿sí? Esta es una curvita muy suave, porque se ve que el terreno, pues, es más o menos, ¿sí? Aquí, plomerío suave, aquí hay otra curva, aquí está marcando donde está haciendo las curvas correspondientes para ese kilómetro, y este es exclusivamente de un kilómetro, el mismo que ustedes están ejecutando, ¿sí? Y esta es la planta, la planta, como ustedes pueden ver, ¿sí? ¿Qué va a llevar la planta? Pues, va a llevar, como ustedes ven aquí, señalización. Bueno, vamos a llevar el cálculo de cada curva horizontal, estas son las curvas horizontales, el cálculo de cada una de ellas, ¿sí? Los quiebres, y finalmente, después de que ya tengamos nosotros la primera línea central, que es esta que está aquí, ustedes le van a meter unas paralelas, para que ya le dé la forma del camino. Pero primero, hay que trazar la curva central. Ya que tenga la curva central, entonces le vamos a dar a los lados, ¿sí? El ancho del camino, para que ya se note que es verdaderamente un camino, una carretera. ¿Qué más lleva? Si ustedes ven, por ejemplo, aquí están metiendo las características geométricas y estructurales de su carretera, ¿sí? Un croquis, o una sección nada más, un corte de una sección de la carretera, ¿sí? Con sus elementos, ¿sí? Y su cuadro de referencia. Aquí otra vez, ¿ok? Aquí, por ejemplo, se equivocaron. Esta es la planta y le pusieron perfil horizontal. ¿Ok? Esta es planta, aquí debe decir planta, no perfil. Pueden decir planta horizontal, eso sí. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Díganme sí o no, ¿verdad? Para saber yo si están escuchando o a lo mejor ni están viendo. Es que hay unas dudas que yo tengo en G, pero las mencionó en las clases pasadas. Igual quería repetirlos para confirmar. Porque igual tuve detalles a la hora de hacerlo, pero pues ya estoy haciendo las correcciones. Ok. Ok. Sí, aquí, si usted ve en el diagrama de masas, aquí están metiendo una línea, ¿sí? No dice nada qué cosa es, pero ya sabemos nosotros, ¿sí? Que esta es una línea compensadora. ¿Sí? Esta roja que están metiendo es una línea compensadora tratando de compensar volumetría. Acuérdense que esta parte de arriba son volúmenes. ¿Sí? Esto de aquí está representando volúmenes de corte y de terraplén. Por eso está colocada arriba de lo que sería mi perfil de la carretera. Arriba está el diagrama de masas. ¿Ok? Bien. En esta también... Yo tengo uno. Sí, dime. Se supone que a mano es un kilómetro. Entonces, en AutoCAD, ¿cuántos kilómetros van a ser? ¿Un kilómetro? ¿El mismo? ¿El mismo que tú tienes? ¿Ese es la misma? ¿Sí? Y, por ejemplo, he estado observando que en ese trabajo viene este... Es un equipo de dos personas, pero nosotros lo vamos a hacer individual, el kilómetro, supongo. Lo pueden hacer si quieren el equipo, ¿eh? No hay ningún problema. Aquí lo importante es que trabajen, ¿sí? Y que aprendan todo lo que se les está enseñando, ¿no? Entonces, si lo quieren hacer, lo pueden hacer incluso, ¿verdad? Entre dos personas. Apoyarse. No hay ningún problema. Pero no más de dos. Porque es un kilómetro nada más. ¿Ok? Y, por ejemplo, si quisiéramos en este caso hacer en equipo el trabajo de AutoCAD, ¿cuál de los dos trabajos podríamos tomar para hacer las secciones? O la mitad y la mitad. Sí, ustedes ya sabrán cómo se organiza. Ahí sí... Pero el punto es que venga... El punto es que venga, por así decirlo, un trabajo completo, ¿no? Supongo. Sí. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, de nada. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió? Sí, como ustedes ven, no es una cosa muy sofisticada lo que yo le estoy pidiendo. Sí, prácticamente son las bases de lo que es un proyecto de un camino. Bueno, el proyecto de un camino real, pues todavía son muchísimas datos más que se le tiene que colocar. Sí, aquí en este caso a mí lo que me interesa es que ustedes lleven las bases primordiales, ¿sí? Del cómo se tiene que realizar, ¿verdad? Por ejemplo, los perfiles, cómo se tienen que hacer las secciones, cómo se tiene que hacer el trazo del camino con su planta. Sí, que tengan ustedes ya la idea de cómo se tiene que ir realizando ese proyecto. Realmente un proyecto todavía le faltan muchos, ¿no? Por ejemplo, detalles, las obras de drenaje, el impacto ambiental, el plano de impacto ambiental, el detalle de todas las afectaciones que se pueden tener a los lados de la carretera, etcétera, etcétera. Es decir, es muchas cosas, mucho más, ¿verdad? El proyecto ejecutivo abarcan muchas cosas más. Sí, este es un proyecto de clase, pues ya un proyecto ejecutivo, pues hay que, hay que meter muchísimas, muchísimos datos más, ¿ok? No sé si hay alguna duda o que quieran ustedes alguna cosa que les aclare o que les diga. Con todo gusto. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Todo está muy claro? A ver, respóndeme. Freya. Sí, todo bien ya, todo bien. Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿No? Bien, si no hay ninguna duda, entonces... Sí, adelante. Podría poner que ahí había puesto del tipo de carretera, ¿sí? Bueno, aquí lo había puesto el compañero. ¿El tipo de carretera? Sí, acuérdense que está, aquí lo pusieron en la área de secciones. Pues ustedes lo pueden poner, yo se lo estoy pidiendo que lo pongan en la planta. Sí, aquí está la sección tipo. Como les decía, de acuerdo a como está marcando aquí, que son seis metros de calzada y siete metros de corona, quiere decir entonces que este es un camino tipo C. Que eso fue lo que les faltó aquí. Sección tipo, hubieras de poner, ¿verdad? Para un camino tipo C. O sección tipo. Va en el perfil, ¿verdad? ¿Mandé? Va en el perfil. ¿Esto? Ajá. Sí, yo se lo estoy solicitando que lo metan en la planta, ¿sí? Y si puede también metanlo en el perfil. De todos modos, ya teniéndolo, pues ya nomás es copiarla. O sacan dos copias y una le ponen una y la otra, la otra, nada más para que ustedes se acuerden de cuál es la sección tipo que están manejando. ¿Sí? Y nosotros estamos proyectando, así como estamos ahorita haciendo, estamos proyectando este punto de abajo, que es nuestra subrasante, realmente. La que estamos proyectando ahí es la subrasante. Tendríamos que agregarle estas capas más arriba, pero estas capas ya las podemos calcular. Se acuerdan que ya las calculamos. ¿Cuánto es lo que yo tendría que meterle de capa subyacente? Se está proponiendo un espesor. Miren, si ustedes lo ven, ellos proponen un espesor de 30 centímetros, 30 para el tepetate, para la capa de mejoramiento, ¿sí? La carpeta la están proponiendo de carpeta hidráulica, es de concreto hidráulico, de 10 centímetros de espesor. Entonces, eso no se puede cuantificar, ¿eh? Sí. Adelante. Este, bueno, por ejemplo, hay autopistas, o me ha parecido pasar por unas, donde los charcos se generan exactamente en medio. ¿Eso quiere decir que no tiene bombeo? Claro, no tiene, no, o sea, el bombeo que tiene no es suficiente, ¿sí? No está, o no está bien construido, por eso se les queda el agua allí en medio. Por eso es bien importante, ¿sí? Llevar un control preciso de los niveles para que cuando yo voy recolocando la carpeta me quede exactamente con el bombeo y toda esta agua que se me queda, que no se me quede nada de agua aquí, que pueda toda correr hacia la parte exterior, ¿sí? Para eso es el bombeo, para evitar que se vaya a quedar el agua estancada dentro de la carretera, porque eso lo hace muy peligrosa la carretera. ¿Sí? Puede haber un acuaplaneo del carro que pase por ese charco y lo puede lanzar incluso fuera de la carretera. El bombeo dijo que era para todos lo mismo, ¿no? 3 milímetros. El bombeo es el 2% para los caminos A, B, C y D, y del 3% para los caminos tipo E. Entonces, por ejemplo, en la plantilla que nos puso de los 3 milímetros, ¿sólo aplicaría para esos caminos? Sí, es el bombeo para el 0.2%. Sí. Así que... Pues, te digo, es el camino tipo A, B, C y D, llevan el 2% de bombeo. El único que lleva más es el camino tipo E. Porque no... Ah, yo... Ese no va a complementar. El mío es tipo E, entonces no sería como la plantilla que nos puso. Sí, no importa, déjala así. Así, dale. Ok. Nomás le pones eso sí en tu... En esta sección tipo, ponle que tu bombeo es del 3%. Ok. Ah, sí, profe. Sale. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces aquí terminamos la clase el día de hoy. Sí. Y cualquier otra pregunta que si alguien la tiene más individualizada, la pueden... Me pueden preguntar por... Una última, Ige. Sí. Sí, bueno. En caso de que, por ejemplo, vayamos haciendo a la par las secciones en AutoCAD y a mano, ¿podríamos poner el área de AutoCAD? Sí, claro. Sí, la puedes ir calculando si quieres con AutoCAD. No hay ningún problema. Para ir haciéndola a par, ok. Sí, sí. Y ya nada más la trasladas a tu hoja, ¿sale? Para ya no se contar rayitas y así. Así es, sí, no hay ningún problema. Gracias. Y lo más importante es hacerla lo más práctico que se pueda. Pero que sí sepan ustedes que lo pueden hacer tanto en AutoCAD como lo pueden hacer físico de esa manera. Ok. Ok. Gracias. Sí, de nada. Ige, entonces los videos, ¿cuándo nos los podría proporcionar? Mira, si tú me mandas este... Ah, pues tengo tu correo. Se los puedo mandar al correo para, si alguien me ayuda para poderlos subir, mejor. Ige, ¿por qué no los sube en Drive? Si alguien sabe cómo lo hacen, díganme y yo lo subo como ustedes me indican. No hay ningún problema. No sé cómo subirlos al drive. Yo creo que se lo mande a alguien y ya que alguien, pues, lo suba o no sé si a mí o a alguien. Sí. Ah, pero el problema es que si lo mandas por correo y luego no te permite enviar determinados medios, entonces por correo es más... Ah, bueno, eso vale. Ige, ¿y usted puede decir por qué no crea su propia cuenta de YouTube y ahí no sube todo? Es lo que estoy haciendo ya. Sí, por ahí ya me enseñaron cómo subirlo, por ahí un compañero de ustedes. Sí, entonces lo que estoy haciendo es precisamente pasarlos. Pero hay por ahí dos, tres que no me deja porque están muy pesados. Ya por ahí hice yo algunos trámites ante YouTube y estoy en espera de que, ¿sí? De que me digan si ya puedo yo subirlos. ¿Ok? Pero inmediatamente que los tenga se los voy a empezar a subir, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Sale? Ok, sí, está bien. Gracias, Inge. Órale. Gracias, Inge. Inge, ¿pasó listo? ¿Mandé? ¿Pasó listo? Sí. Es que llegué tarde. ¿Te quedaste sin lista? Sí. Caballero Najira. Caballero. Ok. ¿Alguien más? Inge, yo también llegué un poquito tarde. ¿Me puedo poner asistencia? Sí, dime. Campero Hernández. Campero. Ok. ¿Quién más? Gracias. No, de nada. ¿Alguien más llegó tarde? ¿No? Bueno, jóvenes, pues entonces ahí nos estamos mirando. Que les vaya muy bien. Gracias, Inge, igualmente. Hasta luego. Igualmente, Inge, hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias. Gracias. Gracias.